Hola, mi nombre es Lucas Leidencar. El domingo estuvimos en un kartoprimo corriendo la segunda fecha del karting regional del norte santafesino, donde clasificamos en la posición 11 de 13 competidores. Bastante mal arrancamos la mañana de la expresión, recorrimos la serie y terminamos en la posición número 8 para después en la final lograr el quinto puesto. Así que bueno, dentro de todo contentos por haber llegado al quinto puesto dentro de lo mal que arrancamos el día. Agradecerle a mi viejo que me acompañó y bueno, contarles que el fin de semana que viene estaremos en Santa Clara, en la quinta del karting regional salado, esperando conseguir algún buen resultado ahí también. Saludos.